Yo me llamo Sofía Henao y soy del equipo de la Liga Antioqueña. A mí me gusta jugar voleibol porque es una forma de mostrarle mis talentos a las otras personas. Y me gusta mucho jugar voleibol porque es un deporte muy recreativo y por eso. Y me gusta mucho jugar voleibol porque es un deporte muy recreativo y por eso.